Esta mañana cuando yo me levanté Con una peste a humo de cabeza a los pies Dolor de cabeza bien pasado Anoche tenía chavo y ahora estoy bien pelado Pero que cura la de anoche no la cambio por nada Quiero repetir esa jodienda No sé si estaba que la disco o en Censolandia Cuántas mujeres perdí la cuenta Que cura la de anoche no la cambio por nada Quiero repetir esa jodienda No sé si estaba que la disco o en Censolandia Cuántas mujeres perdí la cuenta Superdiente, pa' que tripee tu mente Sube el volumen que se joda la verse Zonas de perrear son más de las doce La disco encendida y empieza el roce Llega la disco, sábado en la madrugada Hablas encojonado con el tipo de la entrada Y el Bowser no sabía nada Ni que puñeta esa noche cantaba Le dije a tal hombre que él anda conmigo Y sé que todos se quedaron sorprendidos Bueno y entramos y sabe a quién nos encontramos A Michael y Manuel como Ducabe Estoy jackeando, bailo mangue Sé que le gustan las cordas también hasta abajo Y por estar los tripeando me mandaron por el carajo Black, prepara los motetes para Censolandia Tienes muchas palas Si bien cuentas no acabas Sentando por la puerta me encontré a Manny con una de ellas Muchacho que era perra Bailaba, fumaba, apretaba, sobaba, sudaba La chica estaba activada No quería pero a la hora del jackeo Porque lo de la tipa es el sexo Pero Michelle también estaba allí La encontré en la barra con Miguel y Notti Para la larga Miro para un lado de la barra Y estaba con él entrando fuego a la larga Que curala ya no llena la cambio por na' Quieron repetirle esa jodienda No sé si estaba que la disco vence a Censolandia Cuantas mujeres perdí la cuenta Que curala ya no llena la cambio por na' Quieron repetirle esa jodienda No sé si estaba que la disco vence a Censolandia Cuantas mujeres perdí la cuenta En la barra pide una yardón de mí Pa' que le pagara un trago que se hace sombra Visto le dije Buscate a Tari Yankee Pa' que hagan un caballo entre él y Niki Nimo Du A Tari Yankee no convenció Y por hacer la manda la manda donde pagó Nimo Du El sapotetón no se dejó Te digo ve dónde el coyote que tiene chavo Nimo Du El coyote de cuentas se dio Y la ficha era el coyote hecho le quedó Nimo Du Sao Frankie me la dispendó Y dicen los bochincheros que a Nivel Salle llegó Que fueron a hacer el amor Se puede nacer el amor El vacilo en Censolandia no acaba Me encontré con dos chesinas que una guerra la buscaba Que se apa hoy pa' bellaquear Que no se guille ni que se luzca Que en el baúl del carro tengo un kit de camasustra Esa es la que hay Algaret de esta mambo en tocar el genio y el genai En busca de mujeres Hasta que se quedó al medio la gata de Tassi Reggae Seguí mi jangueo en Censolandia Cuando veo una gata que murmuraba Suave nene Ay dale suave nene Que con el peso que tú tienes cualquiera se muere Y dale suave nene Ay dale suave nene Mejor busca apelito para ver si puede Pero seguí No me pude quedar allí Por el miedo es como iba a se formar un motín Pero no El que quería alterador Gritándole al corillo lo que hoy digo yo Quitémosle a Charlie a esa doña Busquen una del peso de él Quitémosle a Charlie a esa doña Busquen una del peso de él Yo llegué temprano allí Se mueven Tra, 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 tra Se mueven Y a mis mitos se vienen Pero que cura la de anoche no la cambio porna Quieron repetir esa jodienda No sé si estaba que la disco vuelce en Censolandia Cuántas mujeres perdí la cuenta Flau Hoy tiene más serio a un franco tirador Eh Back to the reality Con Kelly y Tuyo y Tuyo Las Guadalabanas D.J. Blacks Blas 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 Blas